Y espero que haya un Perú mejor cada día, ser el ser humano, cambiar. Nosotros cambiamos, el Perú cambia. Como cada 28 de cada mes, cientos de fieles acudieron hasta la Basílica de San Francisco de Lima para conmemorar a sus santos devotos, entre ellos el patrono San Judas Tadeo. Sí, todos los 28 venimos, porque el santo es muy milagroso, ¿no? Es el patrón del trabajo y ya vengo veniendo hace varios años y efectivamente, como usted puede ver, mucha gente, muchas personas tienen devoción al santo, ¿no? Y si tú pides con fe, realmente te concede, ¿no? Todos los años, todos los meses, cada 28 de cada mes, invocamos nuestras plegarias al Señor, primeramente a Cristo y a su apóstol, que es San Judas Tadeo. Un apóstol que nos ha enseñado a ser fuertes, dinámicos, trabajadores y honrados. Sin importar la edad, acompañados por una fe, llegan para agradecer sus plegarias que fueron escuchadas. Todos los años he hecho muchos milagros. Tuve una fractura que me reventó, como se rompió mi PFEMU, me hizo caminar en un mes con él. Vine a pedirle, me emboqué al Señor y ahora estoy parada. Es inevitable no derramar lágrimas para quienes pidieron la sanación de algún familiar. Y más si se trata del pedido de una madre hacia su hijo. A mi hijo le detectaron leucemia aguda en el mes de abril. Y gracias a Dios, mi hijo, va recuperando, va recuperando, con mucha fe. Y todos los meses estoy aquí los 28. Y el agradecimiento que nos da, que me da por la fe que yo tengo, la fe de Dios, que todo lo puede, con él todo lo puede. Dentro de las devociones más populares en Lima y el Perú, es indudable que la de San Judas Tadeo es tan masiva como la que generan Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, El Señor de los Milagros o advocaciones marianas como la Virgen del Carmen y la Virgen de Chapi.